¡Qué bonito, Vigigual! ¡Ay, Vigigual! ¡El andal de muerte a Arauca! ¡Qué bonito, Vigigual! ¡Ay, Vigigual! ¡El andal de muerte a Arauca! Y hoy en casa el turumpián, el turumpián y baila la panazana de la divinidad y con rumbo hacia el corral, y con rumbo hacia el corral de la gente de la vaca. ¡Que İyi, muchacho, bebe! ¡Bueno! 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 ¡Pero de mi vida, que llega aamerican al chiquero, que llegue aamerican al chiquero! ¡Porque me metí a malas! ¡A las dos, Pérez, gole! ¡A petits, mi llegada! ¡A los donceo, Pérez! ¡A los otros dos colegas! ¡A los funny, Ochoas,oles! ¡Vigundyune, viejo! ¡Docas tres! y no 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 y 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